Este es una noche Inolvidable para siempre Barretos de voz en la conda Bobby Rodríguez lo ha sido Y Rodríguez necesario A este canto guajiro Este es una noche Inolvidable para siempre Este es una noche Inolvidable para siempre Le toca la trompeta El pico, sí, señor El pirre pica el bongo El pico, los carijalos, los perpiano Sí, señor Y la pima sale el bongo ¿Cómo no? La pirroble la trompeta Sí, señor Y al Alberto le inspiró Sabroso Este es una noche Inolvidable para siempre Inolvidable para siempre Esta es una noche Inolvidable para siempre Pongan atención Pongan atención, señores Sí, señor Ha llegado la panía hostal ¿Cómo no? Para que bailen pollitos Sí, señor El pico, los carijalos, los perpiano Este es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche Inolvidable para siempre Esta es una noche La pica Ahi Quiere el avodpito Música Música Inolvidable para siempre 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 Enolvidable para siempre Inolvidable para siempre Inolvidable para siempre